También se ha mencionado aquí el tema de los polinizadores, nosotros estamos en una zona tradicional de avellano donde hay mucho avellano silvestre, en los ríos, en los márgenes de los campos y siempre se ha dicho que los polinizadores no eran necesarios en el sentido que ya había mucho poli en el ambiente por viniente de estos árboles silvestres. Bueno, pues quizás es cierto eso, pero intensificamos un poco también los polinizadores, sobre todo en fincas que plantamos en zonas un poco alejadas de la zona tradicional y cuando hacemos estas filas de polinizadores, en filas enteras aparte, para poderlos recoger separadamente si es el caso. En el caso que sean variedades de calidades diferentes o de tamaños diferentes.